Ahora vas a morir Querida novia María Quien hemos venido a buscar a Silent Hill Como ya sabéis Y después de resolver el misterio No tan misterioso ni tan complicado del reloj Estaba... Eso mismo Estaba tras esta puerta Que no presentó un reto realmente Pues vamos a investigar esta parte de De los apartamentos A ver qué nos encontramos Lo que tengo miedo es que Si os fijáis en el mapa Nosotros... O sea, recordad que la habitación por la que entramos Era la 208 Que se comunica la 209 Que es la que estamos ahora Pero en el pasillo Hay estas rayitas así rojas Ojalá pudiese señalarlo Pero bueno Las rayitas rojas Esas Es que había una reja ahí Y no podíamos pasar Y tras esa reja En un episodio Creo que en el anterior Vimos a Cabeza Kono ese O al malo malísimo Que la gente me ha dicho Que es la hostia de malo Pues... Nos lo encontramos De momento solamente Hizo un saludo En plan ¡Eh! ¿Qué tal amigo? Y no pasó nada más Pero bueno Esperemos que esto siga así Y que no me lo voy a encontrar de frente ahora Y tengamos un disgusto Así que nada Vamos a investigar A ver qué más nos encontramos por aquí Como ya sabéis O con la intención que tengo con esto Es intentar No matar No no matar Porque no quiera realmente Sino no matar A ver Aquí tendría que estar la verja ¿No? Sí Sino no matar Porque soy o jodidamente nulo En el combate de este juego O es jodidamente difícil Porque no entiendo Por qué cuando están en el suelo No puedes machacarlas Estaba viendo Ahora mismo Antes de empezar Para recordar un poco Lo anterior A ver Vamos para abajo Estaba viendo Anteriores Gameplays que había grabado Y no entiendo Por qué Cuando le das A que le pegue Cuando está en el suelo No pega Está cerrado Vale Comprendo Pues para arriba Entonces Y por cierto Se llama James El tío este No se llama Ni Timmy Ni Tom Ni Pepito Que le puse Me parece que De nombre Tom En anteriores gameplays Bueno Tommy Le dije No me acuerdo Ahora mismo Bueno En fin Se llama James Así que llamémoslo James A partir de ahora A ver Ya vengo por ahí cosas Por lo que De puta madre Y encima No puedo quitar la luz Para que no me vean Porque tampoco vería yo Una puta mierda Cerrado Ya empiezo a ver cosas Bueno Como es lógico A ver Coño abierto A ver que nos encontramos Venga carga Juego Es una habitación No es para tanto No hace falta pegarte Media hora cargando ¿Qué cojones? ¿Nos está violando? ¿Qué cojones? ¿Qué movidas mentales Tenéis los de Konami es este juego? Creo que es Konami Se os va la pinza Colegas No, no, no No mires El armario No, tío No No puedo hacer nada No Ya verás tú No ¿Qué te pasa? No te enredes el cono Que no es bonito Y tú Es que tú también Meterte En el puto armario Con la luz encendida ¿Tú qué crees? ¿Que no se va a dar cuenta De que hay una luz Dentro del armario? Venga Dispara Que es lo más inteligente Bueno Igual sí Muy inteligente Sí ¿Lo has matado? No será posible Se pide ¿Y ya está? Bueno Joder Joder Que la puta puerta A ver Había algo ahí En la estantería En la cinemática Una llave Tengo la llave Del patio Vale Si eres aquí Puto Cabeza Kono Se ha pirado Vale Joder ¿Cómo se le puede ocurrir A alguien En esta Ida de olla? O sea Hay que estar Tener la cabeza Muy La mente Muy retorcida Para que se te ocurra esto Tenemos la llave Del patio Que con la llave Del patio Podremos bajar abajo Bueno Vamos a coger Antes esto Vamos a investigar Esta zona de aquí Y luego ya iremos Para abajo Al patio No sé si es la llave Realmente la que he cogido Es la que no podíamos Abrir antes abajo En las escaleras Abajo Pero Joder Y ahora está la petarda Esta ¿No? A ver ¿Para dónde? Bueno Que sois dos No me toques los cojones No me toques los cojones Que encima están En el puto camino ¿Y cómo paso yo ahora? A ver ¡Quieta! ¡Quieta! Vale No pasa nada Soy un valiente A ver Aquí hay una llave ¿Dónde está la llave? Aquí Es la que buscábamos Desde el otro lado Tengo la llave No sé qué ponía Y joder Hay algo que podamos hacer aquí En el suelo ¿Hay algo? Sí Balas de pistola ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Nada? ¿Eh? ¿Eh? Solo una lavadora normal No hay nada interesante Vale ¿Para qué me lo dices Si es una lavadora normal? Joder 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 Entra ahí dentro Espero que no puedan entrar ¿Eh? ¿Por qué sigo yendo? Aquí hay otro ¿Hola? Hola Ahí está ¿Dónde estás? Cabrona Dime que estás tú sola Y no estás ahí de Folleteo con el otro Ida de olla mental La voy a dejar de momento Porque en cuanto les pegas mucho Van al suelo Y yo no sé si es que soy inútil Matándolas en el suelo O qué cojones pasa Pero no sé O sea Hay que darle Al L2 Al R2 Perdón Y a la X Pero no No pega al suelo cuando es Entonces voy a dejarlo así Parece que el teléfono no funciona Vale Tú sigues copiando Tú sigues copiando Pone algo en el Joder Es que eres una puta pesada Es que eres ¿Eh? Párate los cojones La guerra que das A ver qué hay aquí en esta casa No hay nada interesante Yo voy pulsando Yo voy machacando Más que pulsando Machacando la X Hasta que encuentre algo Nada interesante Joder Qué puta pesada eres Hostia Está en medio Nada Nada Vámonos Quita Quita Que estás en medio Joder No ves que estoy grabando Está en medio Ala A ti Joder Cámara de mierda Joder Uff Tía se pone a escupir ¿Qué pone en la mesa? Ahí pone algo Ahí pone algo Pone algo en esa mesa Es que la puta pesada esta Es que le mataría Pero sé lo que va a pasar Sé lo que va a pasar Que es que se caen al suelo Y no hay manera de matarlos Me matan así Y atrás ya me mataron de esa manera Joder Quita Aquí he estado o no Algo Eh Ahí en la mesa Tengo balas de pistola Sí, muchas balas de pistola Pero que no Nada de nada A ver Puedo seguir avanzando Hola Hasta luego, eh Ahí te quedas No hay nada interesante Porque ¿Cuántas balas de pistola? Igual la puedo matar Esta y ver Qué es lo que hay en la puta mesa Si es que realmente hay algo Nueve balas de pistola Es que paso, paso Lo voy a guardar por el tío ese Por el cabeza cono Que no me fui un pelo yo De que se haya pirado Así tan tranquilo Me cago en la puta Tío ¿Qué recibimiento es este, tío? Hala, venga Sigue para allá No hago nada O sea, oigo un zumbido nuevo Espero que no sea el cabeza cono Hola, cabeza cono Mira que su... Vale, buf Qué susto Qué susto, coño Vale, esta puerta la podemos usar Perfecto Tenemos dos llaves nuevas Una del patio Y otra de las escaleras Puede ser Sí, porque antes aquí No hemos podido pasar Esta es la otra zona Yo creo que sí, ¿no? ¿Dónde estamos ahora mismo? A ver Enséñame el mapa, por favor Vamos a la planta 3 Pero yo antes no pude venir por aquí Porque estaba cerrado Me quiere sonar Vale Cabeza cono Oh Esto está cerrado No puedo abrir la puerta Vale, pues no la abras A ver Sigamos un poquito Esto es la entrada De los apartamentos Si mal no recuerdo Por lo que Llevamos únicamente 9 minutos aproximadamente Pero voy a guardar ¿Dónde está? Aquí lo de guardar Aquí había una cosa para guardar antes ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, tío Yo recuerdo que había aquí Una libretita roja de esas ¿Ya no está? O sea, la usa si desaparece Pues tócate los cojones, eh Hola ¿En serio no hay para guardar ahora? Ah, que estamos en otra entrada Aquí hay varias entradas O sea, estamos Aquí es donde está lo de guardar Y estábamos ahora en esta Vale, vale, vale O sea, que lo que vamos a visitar ahora mismo No lo hemos visitado antes Me ha inspirado mucha confianza, eh Me ha inspirado mucha confianza Y más teniendo en cuenta Que el único lugar por el que ha podido venir El cabeza cono Ha sido por aquí A ver, esta puerta Aquí hay una puerta Me la ha aparecido antes Una puerta Cerrada Espérate que el ordenador Tiende a apagar la pantalla Y no me hace gracia A ver, de momento no se oye nada Lo cual Entre comillas me tranquiliza Hay algo en el suelo ¿Qué es? ¿Munición? ¿Munición? ¿Qué es esto? Cógelo ¿Zumo de lata? Este rojo está cerrado Pues nada Pues media vuelta, ¿no? Oye, me gustaría poder mirar Por donde ando No me gusta andar sin saber Lo que hay delante mía, eh Te lo veo en serio Me agobia muchísimo No viene nada, ¿no? Es que Si te ponen esta visión ¿Para qué es? ¿Para que veas algo detrás Venir corriendo detrás tuya? ¿O para qué? No lo entiendo, de verdad No lo entiendo Para agobiarte Sin más, para agobiarte ya está Ahora está abierto Bien, salgamos Prefiero estar afuera, sinceramente Que hay más bichos Y más niebla Y cosas de esas Pero dentro me agobio muchísimo Madre mía A ver Teníamos una llave del patio oeste Si mal no recuerdo Que el patio oeste Es por aquí Igual Por aquí no entramos Era el James Este jadeando Me acuerdo que entramos por aquí Pero esto No lo visitamos Esta zona O sea que vamos a aprovechar Para visitarla Ahora que estamos fuera Que tampoco hay mucho más Que visitar Yo pensaba que llegaba más lejos Pero no Basura No tiene utilidad Vale Recuerdo además también Que había un conducto de basura Que estaba obstaculizado O algo así Que necesitábamos algo pesado Para tenerlo desde arriba Me quiere sonar a mí Me quiere sonar Pero no comprendo Bueno Vamos hacia el patio Que teníamos la llave Me parece que del patio Es la primera que hemos cogido A ver Si no me equivoco Oh no 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 Llave de la puerta Que conduce el vestíbulo de escalera Oeste Al patio Y esta es la llave de escalera De emergencia Que conduce el vestíbulo A la escalera de emergencia Allá en el tercer Vale 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 Si es latas de zumo Joder macho Si que hay un montón de zumo Balas de pistola Y el palito Bien pues Oeste Supongo que se refiría A este lado En el que estamos ahora mismo En fin Como he dicho antes Vamos a guardar aquí Ya sé que no ha pasado el tiempo Ni voy a guardar aquí el gameplay Muchísimo menos Pero Por seguridad Hagamos esto Listo Porque este juego En cierta medida Mantiene la esencia De lo que era Anteriormente Los videojuegos No El A su sola y al patio Perfecto Pues vamos para afuera Que si mueres No apareces justo en la habitación Antes en la que has entrado Por ejemplo O en el enfrentamiento Antes Del último que has tenido No no Aquí si mueres Apareces En el último punto de guardado Y Por Como odio esta puta cámara Como odio la puta cámara Eh Hasta cono No estás por aquí ¿No? Luego solamente a las patilargas esas A ver ¿Dónde me estoy metiendo Gonzalo? Que te estás metiendo en sitios que no conoces Bueno ¿Qué suena por aquí? Me cago en la puta ¿Dónde estamos? Espérate Aquí ya he estado ¿No? Yo creo que sí ¿O no? Ahora tengo mis dudas Juraría que por aquí ya he estado Puede ser que no haya estado Igual Es posible Ah Está cerrada Es cierto Entonces no he estado Vale 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 A ver Vamos Corre Por eso No Uno, 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 uno Vale Eh Puerta Cerrada Tapeada Vale Eh Pufe Tapeada Por ahí No puedo abrir la puerta No, no Si tiene 500.000 tablones ¿Qué coño vas a abrir tú? Puerta Es que no sé Es que prefiero Que estén cerrados O que estén abiertas Porque abiertas Implica que Ya estamos ¿Quién hay dentro? ¿Quién está aquí? Véala ¿Qué? Estás tú sola, ¿no? Dime que estás tú sola Y no tienes aquí amigos Vale La cocina no tiene nada Seguro que no estamos aquí No hemos estado aquí ya antes Gonzalo Esto no suena mucho Ah, vale, no O sea, aquí hay cosas Por lo que deduzco que Hubiese mirado Les hubiese cogido Quita el medio, gorda ¡Quítala el medio! No me dejas pasar Nos piramos Ahí te quedas tú sola En esta casa Muy bien adornada la tienes Eh, me gusta Me gusta la decoración Que has puesto A ver Esta puerta lleva a ¿A dónde? Lleva esta puerta Esto lleva para arriba Recuerdo que teníamos Que ir a la habitación 300 Algo puede ser Me quiere sonar Que sea eso, ¿cierto? En fin, vamos a acabar De investigar el pasillo Que al fondo Hay otra habitación más En la que no hemos mirado Si se puede entrar o no Quita el medio Tú también A escupir a tu casa ¡Hostia! A ver Esto no podemos usarlo O sí Creo que veníamos de ahí De hecho Otra habitación abierta ¿Qué cojones hay aquí dentro? Cinemática de la hostia Para el año Para el año que era Este juego Es una puta cinemática Bueno, eres humano Estás rellenito Ellas están muy delgadas Tú me das confianza Estás rellenito ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Por qué me miras así? ¿Por qué estás vomitando? ¡Oh! No fui yo Y yo no lo hice ¿Qué? ¿Eso iba a decir yo? Lo juro, lo juro Él Ya estaba así cuando llegué Me llamo James Ahora le dices el nombre James Sunderland Eddie Eddie ¿Quién es el tipo muerto Que hay en la cocina? Es verdad Hay un muerto Dentro de la nevera Juro que no he matado a nadie ¡Ay, no pica la nariz! No empieces ahora ¿No tendrán nada que ver Con esa cosa piramidal roja? Pirámide, es verdad Pirámide se llama el tío ¿Cosa piramidal roja? No sé de qué me estás hablando De verdad He visto monstruos De extraño aspecto Projané mucho Y por eso corría hacia aquí Bueno Supongo que este lugar Tampoco es muy seguro ¿Qué ha pasado aquí? Ya le dije que no lo sé Si creas oír de esta ciudad Yo solo Yo solo Estás de paso ¿No? Tío No puedes tener más cosas dentro Algo te ha traído a este lugar ¿Verdad? Bueno, lo que sea Creo que será mejor Que te largas de aquí pronto Si tiene razón ¿Qué? Miri tan pronto Tan pronto haya acabado Joder Ten cuidado Eddie Ten cuidado James Yo Tenga cuidado Me ha caído bien el gordo este Me ha caído bien ¿Os vais fijando que todos Los que estamos en Silent Hill ¿Puedo hablar de nuevo con él? No ¿O sí? A ver Igual me cuenta algo más ¿No? ¿Hola? ¿Qué es esto? Ah vale, él está vomitando aquí ¿No me dices nada más? Eddie, ¿Estás bien? Sí Creo que sí Vale, o sea, no me cuenta nada más Bien pues A ver, ¿aquí qué hay? Bueno, lo que decía ¿Os habéis dado cuenta que Los que estamos aquí Tanto la del cementerio Como Eddie La del cementerio Que lo vimos en el primer episodio Si mal no recuerdo Tanto Eddie como yo Estamos buscando algo En esta ciudad ¿Y qué estamos buscando? Yo a Mary Pero ¿Por qué esta ciudad Trae a la gente A ver ¿Qué coño he dicho? La pared está cubierta De póster de fútbol Y graffiti sin sentido Me importan un rabo Las dos cosas Muy bien Lo mismo Lo mismo ¿La silla me la puedo llevar? No Tiene mitad cómoda Nada Vale Pues nada Eddie Que te pongas bien ¿Vale? Cuida lo que comes Porque luego ya sabes lo que pasa A ver Veamos el muerto Si lo podemos investigar ¿Veis? Este es el muerto Que me había fijado antes Pero no he dicho nada Del impacto y el miedo Que me estaba entrando ¿Qué demonios? ¿Quién puede haberlo hecho? Pues no vas a investigar No sé Mira a ver que le ha pasado Si O sea En la posición en la que está Es complicado Que quepa dentro de O a no ser que esté sentado Y apoyado No sé Dentro de la nevera En fin La cosa se empieza A poner muy intrincada Esto de Konami Tiene una mente Muy retorcida En un juego Es así Bueno Teth Space En cierta medida Se parece El tema de los necromorfos Y Las movidas esas raras Pero no tanto No tan Retorcido Como esto En fin Vamos para afuera A ver Que nos encontramos aquí Porque ahora mismo No me acuerdo Después de hablar con este hombre No me acuerdo Donde estamos Ah En la última habitación Tenemos que ir hasta El fondo arriba Y subir Supongo Vale Vale, vale El patio Podríamos haberlo Investigado un poquito más Pero bueno No sé si me hará falta O no me hará falta Como entonces Vamos a seguir por dentro Aunque no me hace ni puta gracia Tener que estar por aquí dentro Pero bueno Es lo que hay Vale Ahora tengo la llave Perfecto Te quedas tú El Pyramid Head Que es verdad que se llama así No es un cono No es un ¿Cómo es eso, no? No es un cono ¿Qué hay en el cielo? ¿Es un cono? ¿Es un triángulo? No Es Pyramid Head Madre mía Es que tengo que ir Habitación por habitación Mirando todo lo que hay En todo el puto hotel ¿De verdad eso es el sentido De esta parte Del juego al menos? A ver Ahora estamos ¿En qué parte? Si aquí ya hemos estado Aquí ya hemos estado Amigo Mira que sí Que esto es lo del reloj Pues vamos para afuera Vamos hacia el patio A ver si en el patio Hay más cosas Igual me estoy saltando Alguna parte en concreto Espero que no No queda mucho de gameplay tampoco Ya haremos unos 21 minutos Aproximadamente Y más para arriba ¿Qué había? Más para arriba Que no me acuerdo Ahora mismo Aquí hemos estado También puede ser A ver que mire el mapa Sí Aquí hemos estado De hecho Las marcas Es porque ya hemos pasado Por ahí Vale, vale Vamos para el patio Vamos a parar el patio A ver si hay algo Que me haya saltado por alto O hay que seguir investigando De momento Muy pocos detalles Estamos encontrando Sobre Annie O sea Annie Annie ¿Qué cojones es Annie? Sobre Mary Se llama nuestra mujer Tío Llevo un cacao Con los nombres De las protagonistas De los juegos A ver Hola amigas ¿Qué tal? ¿Bien? Hasta luego Vamos para afuera Al patio Investiguemos Por aquí dentro Más tranquilo Me encuentro Mucho más tranquilo Estando aquí fuera No se ve una puta mierda Pero oye Me siento seguro Piscina ¿Qué estáis aquí Dándonos un bañito? Bueno, bueno ¿Cuántas sois? Que hace tanto ruido La radio No estornudes Gonzalo No estornudes No es momento estornudar Gonzalo Bueno, a ver Nada ¿Puedo pasar por aquí? No, no te caigas No te caigas No te caigas Corre ¿Un carrito? ¿Puedo hacer algo en el carrito? No Ya me están tocando los huevos Ya me están tocando los huevos A ver Que quiero mirar Que en el carrito pone algo Cabronas Avanzas para aquí Que no escupas Cerda Ahí Te vas a escupir Y ahora ¿Qué pone? Coño Algo he cogido Me cago en la puta Con darle a la X rápidamente Moneda serpiente Grabada con una serpiente La encontré en aquella piscina Sin agua Ah, una moneda grande Pues oye Pues muy bien Vamos a Nada más por aquí Nada más por aquí Esto es el jacuzzi Que no me deja usarlo Nada de nada Vale Vamos a tomarnos un ¿Cómo se llama? Una bebida isotónica Porque el zumo Tiene seis cargas Es que no pone nada De seis cargas Igual me lo acabo De un tirón Y tiene pinta De curar mucho Sal para afuera Ahí estamos A ver Nada No, no puedo avanzar Por aquí No No puedo avanzar Jate tú, eh Un bordillico de nada Que es que lo saltas Con la rodilla Es que levantas la rodilla Y lo saltas Pues nada, chico Que no puede El amigo James Que es pati corto Parece Pues ahora mismo Estoy un poco perdido A ver Pon algo aquí Y no pone nada Vamos para la casa inicial Que era esta Y quizás lo dejemos Soy un capítulo un poco corto De Silent Hill Pero Es que no sé muy bien Ahora mismo ¿Qué cojones? ¿Por qué no llevo luz? Ah, porque he dado a los circulantes No, espérate Que encima me habré metido En el sitio que no es Bueno ¿Qué hago en la puta? ¿Dónde coño me he metido ahora mismo? A ver Joder, rostía Con los líos, eh Quita del medio ¿Dónde estás? Que no te veo Quita, quita Estás molestando Yo con lo fácil Que me pierdo Me ponéis en un juego de estos Y es que ya es la leche Ya es la leche Opa, en contra Me llevará Quita Gorda Quita, quita, quita Déjame salir eso No me escupas No me escupas Cerda A ver Pues por la otra puerta Resulta que es Que es por esta Joder Venga Vale, ahora sí Ahora sí que estamos bien Creo Aquí está para guardar Pues eso Vamos a dejarlo aquí Un poco más corto De lo que me suele gustar Aunque creo que Llevaremos unos 25 minutos 24 aproximadamente Por lo que tampoco es Tampoco Y Voy a investigar un poquito A ver si es que Me estoy saltando algo O ahora hay algo nuevo En la ciudad Quién sabe Vamos a A ver qué pasa Así que nada Vamos a dejarlo aquí Y Hasta aquí eso El episodio número 4 Espérate Que hay aquí debajo ¿Puedo coger eso Ahí debajo? No puedo cogerlo Tenía pinta Ya estaba yo Y digo Hostia Ahí está Pues no Así que nada Hasta aquí el episodio De hoy Sed felices Y nos vemos